Agradecerles a todos ustedes, primero por el gran trabajo que hacen, es una universidad muy prestigiosa y por supuesto para nosotros es un orgullo. En este momento tan difícil que está viviendo el sistema universitario, frente a la desfinanciación. Es por eso que primero solidarizarme y trabajar en conjunto con el sistema para tener los recursos necesarios, porque un país puede crecer con educación, nunca va a crecer sin educación. Y esta universidad es el símbolo del crecimiento y del desarrollo de toda esta región. Es por eso que cuando nos reunimos, en su momento con la rectora también, que tuvimos reunión con los rectores en plena crisis de financiamiento, entre muchos de los temas que salieron, muchos rectores dijeron, miren, se ha acabado la posibilidad de la realización de obras. Así que, bueno, hay muchas obras que son necesarias, pero sabemos que la Nación no las va a realizar. Bueno, después charlando con Juan, con Jan, que siempre están muy activos, porque, bueno, como cualquiera, yo he sido intendente también con las universidades, uno siempre tiene una relación directa, porque es un motor económico y de talento. Entonces empezamos a ver la posibilidad de cómo hacer para poder extender el gas, entre muchas de las obras que se estaban pensando para reforzar el polo universitario. Y de esa manera, bueno, definimos justamente venir hoy aquí y presentarle el proyecto para que lo analice también el comité, el rectorado con sus facultades, y nosotros nos haríamos cargo de la obra de instalación de gas de una vez por todas. Ustedes saben que tienen, bueno, esta universidad tiene un corazón especial porque tiene residencias estudiantiles, siempre fue un modelo a imitar por los intendentes, en cada uno de los lados siempre se planteaba Río Cuarto como modelo, porque eso permitió estudiar a muchos chicos que no tenían recursos y que con la ayuda de todas las comunidades podían estudiar. Y hoy tenemos esa residencia sin gas natural y tenemos la universidad sin gas natural, aún con obra hecha interna, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto lo que plantea es la posibilidad de traer el gas natural a la universidad, empezando también por las residencias estudiantiles y de esa manera mejorar la calidad de los servicios, mejorando las condiciones educativas de la universidad. ¿Es un compromiso que asume Córdoba entonces en comunión con los intendentes de la región? Es un compromiso que claramente asume la provincia, pero pechando claramente tanto Jan como Juan Manuel, como Guillermo también, que bueno, es parte de, bueno, ha sido profesor universitario. Bueno, es un pedido continuo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento, estamos ayudando y trabajando en conjunto y en este momento también la educación no puede parar, más allá del financiamiento educativo universitario. Y bueno, es una manera de ayudar y decir, bueno, cuando se para, nosotros en Córdoba no paramos y bueno, Río Cuarto tampoco y su universidad tampoco. Así que bueno, esperemos, es una obra que tiene un plazo aproximadamente de 180 días, depende también de las aprobaciones internas que haga la universidad y que hagan los organismos controladores, pero bueno, va a ser una inversión de más de 200 millones de pesos que va a mejorar la vida universitaria. Así que esperemos dentro de poco poder estar viniendo nuevamente aquí a la universidad y entre todo en conjunto festejar que el gas natural llegó a esta querida universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!